Aquí, ningún niño tiene con la puerta Aquí le dejamos esta pa' que se desarrolle A mí me valen 18 kilos de regata, lo que sean esos cabrones Ahí te va mi chavo, ahí te va mi chavo Bueno mi gente, aquí vamos a saber ahora la verdad A ver quién hace mejor el Ahora vamos a hacer esto de mi manera, ok Ey, enemigos siguen inventando, se quedan en cero El corrido lo que quiere es Simplemente marcando lo chingón Ahí te va mi pendejo El caminadito te queda cabrón 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 De todos los sentidos Eh, putos Marcando mi estilo Estoy escuchando a DJ Sonic Me estoy saliendo Al canal oficial De DJs mexicanos Al TV